Pues buena Javier, decirte que lo que ha sucedido es que el país ya se levantó. El país está cansado de que los hospitales dominicanos estén, las dominicanas pariendo en el suelo y no se den el servicio mientras las haitianas tienen todo el servicio. Los dominicanos, niños dominicanos, el 70% se quedaron sin estudiar. Si alguien viene a intentar con nuestra patria, la defiende luego. Esto no es pagado, esto no es de la ONU, esto no es de la embajada de USAID, esto es orgánico, gente de todo el país ha llegado aquí a demostrar de que el dominicano es pacífico pero no es cobarde. Ya está bueno descargar con la miseria de un pueblo ingrato y que nos odia. Javier de la Cruz informa. Bueno señores, acabamos de llegar aquí al Palacio de la Presidencia, como ustedes pueden ver, aquí vamos caminando, aquí ven la marcha, vamos a ver con qué nos encontramos, así andan las cosas, ustedes están viendo el panorama, así está el ambiente, gente, miren cómo la gente está reunida, dice que están cansadas, la gente está cansada, ¿por qué? Ven, ven, vamos a hablar, ven, vamos a hablar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el camión? Tú estás hablando del camión de los haitianos cuando lo estaban llevando, que no es justo, es que esconde esa cosa porque ellos esconden mucho. Yo estaba resaltando, o sea, cómo ellos les pagan, cómo ellos les pagan a las autoridades de inmigración, para ellos volver nuevamente, ¿tú me entiendes? Que eso no debería estar pasando. ¿Tú me entiendes? Así está la gente Incómoda por el video de migración Un haitiano que nos dijo a nosotros Que no te apures, que el lunes estamos aquí de nuevo Yo le dije, ¿cuánto tú das? ¿Cuánto tú das? Y el oficial de migración me dijo, hey, te está pasando ahí No sé si usted se acuerda, busca lo que está aquí disponible Ese contenido también A él no le gustó la forma de que le estamos dando payola Pero esa es su opinión Seguimos aquí señores Miren como está Fuerte contingente aquí, policía Custodiando todo, la marcha se ve pacífica Mucha bandera dominicana Aquí hay muchas personas señores Muchas personas Oye como es Oye como que está la gente Señora, nos encontramos aquí con el presidente De la marcha blanca, cuéntenos Señor, ¿cómo es su nombre? Ciprián Reyes, estamos sumados a este Gran despertar del pueblo dominicano Liderando marcha blanca Movimientos civil No partidista social Está aquí hoy diciéndole al país Que hay esperanza Esta es una marcha del pueblo dominicano Aquí no hay pica pollo Aquí no hay 50 pesos Esto es la manifestación de que el pueblo está despertando Y que nosotros, la República Dominicana primero Dios, paz y libertad Y que nosotros saldremos de este desastre De esta traición De la ONU Del presidente Que parece ser que no es presidente de los dominicanos Sino presidente de Haití Y que el presidente fue elegido para que goberna para dominicanos De no hacerlo pues Solo el pueblo sabe al pueblo Y estamos aquí presentes apoyando esta marcha Porque creo que es necesario que nos levantemos todos como un solo hombre Y solo el pueblo sabe al pueblo Una pregunta Usted como presidente de la marcha blanca ¿Qué solución usted le sugiera al presidente de la República Para regular todo esto de los nacionales haitianos indocumentados? La única solución que tiene el presidente es darle cumplimiento a lo que dijo en campaña Que solamente aplicando la ley de inmigración Nos quedaría un solo extranjero en la República Dominicana Y resulta y vemos con sorpresa Que lleva 48 meses en nada Fue a la ONU A arrodillarse frente a la ONU Cuando el presidente Luis Abinader Lo único que debe hacer es darle cumplimiento a la ley de inmigración Y deportaciones masivas Protección de la frontera Y que se acabe la corrupción en la frontera Y que el presidente cumpla su mandato constitucional De defender y proteger al pueblo dominicano ¿Su nombre cómo es? Ciprián Reyes Presidente del movimiento Marcha Blanca El país despertó los dominicanos Muchos jóvenes Javier, primero felicitar Déjame decirte que sigo tu canal Tengo que ser humilde, lo sigo Lo puedo buscar dentro de los seguidores también Estoy suscrito Estás haciendo un gran trabajo Te felicito Y cuando te veo a ti haciendo todo esto de crecimiento Pues bueno Javier, decirte que Lo que ha sucedido es que el país ya se levantó El país está cansado de que los hospitales Los dominicanos Estén las dominicanas Pariendo en el suelo Y no se den el servicio Mientras las haitianas tienen todo el servicio Los dominicanos Niños dominicanos El 70% se quedaron sin estudiar ¿Sabe por qué? Porque los cupos fueron dados a los haitianos Aquí no se trata de deshumanizar Es que lo que queremos es que haya un control Que tengan el permiso que tienen que tener Pero ya los dominicanos no aguantamos más Y esa protesta Es no contra el presidente Es contra los organismos internacionales Que quieren que nosotros carguemos Una carga Javier que no es de nosotros Así mismo es Muchas gracias Aquí como ustedes pueden observar La antigua orden dominicana Está haciendo y protagonizando Esta marcha pacífica Muchas personas aquí Pacíficas Así está el ambiente Así está el ambiente Mantenamos silencio Para que nos encuentre la frente Decidimos al gobierno Que tome acción ya Que momento Por favor señores Mantenganse Nosotros Primero que todo Quiero agradecerle a todo el pueblo dominicano Que está aquí presente Le hemos demostrado A los organismos internacionales Al presidente A los diputados A los senadores Que nosotros Que nosotros El pueblo dominicano Nos cansamos ya De la promesa Y las palabras Queremos que se tome acción 20 años De promesa En la 25 De que se va a solucionar El problema De la Masiva Invasión De ilegales Haitianos Y nadie Da con la solución Nadie toma Una decisión Firme Y queremos Darle un mensaje Claro Al presidente Que si el presidente No está demasiado Con esto Que está pasando Nosotros La población No vamos a estar Para que este momento se dé Hemos recorrido mucho Hemos cogido mucho sol Por lo de ahora en adelante Nos vamos a juntar Todos los buenos dominicanos Para defender Nuestra soberanía nacional Esa soberanía Que nos dieron Con mucha sangre Y sudor Nuestros ancestros Y que la están Entregando A las ONG A los organismos internacionales Y a todo El que viene A mandar En nuestro país Nosotros Los dominicanos Tenemos que tener Una posición Filme Si alguien Viene A intentar Con nuestra patria ¿La defenderá algo? ¡Sí! ¡Sí! Con Casal Señores Casal Cuéntanos Apoyando aquí La marcha La marcha Con rubia La patria vale más que todo Así es Es lo que se está sirviendo Aquí Yo tomando un mensaje especial Al presidente Que escuche su pueblo Esto no es pagado Esto no es de la ONU Esto no es de la embajada De USA Esto es orgánico Gente de todo el país Ha llegado aquí A demostrar De que el dominicano Es pacífico Pero no es cobarde Ya está bueno Descargar con la miseria De un pueblo ingrato Y que nos odia Y no vamos a cargar Con la responsabilidad De la comunidad internacional ¿La República Dominicana Será libre O muerte? Bueno Ahí estuve hablando Casal Señores Todo el mundo Está indignado Todo el mundo Está indignado Casal Dio su opinión Y continuamos Aquí en el palacio Está lloviendo Señores Vamos a parar un poquito Nos encontramos Con un miembro Aquí de la antigua Orden Dominicana La entrevistamos La primera vez Que fui a la marcha Cuénteme Señor De aquí A la primera vez Que fue entrevistado Por esta plataforma ¿Qué usted ha visto En cambio O ha empeorado Toda esta cuestión De los inmigrantes haitianos Aquí en el país? Bueno La situación Con los haitianos Es que Mientras día Cada día más Cada día más Que pasa Más se llena La República Dominicana De haitianos Porque el mismo Presidente Traidor Que tenemos Dijo Que él es Incondicional A la ONU Es decir Que lo que la ONU Diga Él lo hace Entonces Como él es Incondicional A la ONU Lamentablemente El país Él lo va a llenar De haitianos Porque la ONU Quiere que le den Documentos Para que la gente Sepa ¿Qué es lo que Quiere la ONU Realmente? ¿Qué es lo que La ONU Le dice al Presidente Dominicana? La ONU Le manda los rangos Al presidente Porque parece Que el presidente Está comprometido No sé Con qué diablo O si fue que Lo sometieron A la mala Por algo raro No sé Qué diablo es Pues yo no entiendo Por qué Que él Él cae A los pies De la ONU Y lo que diga La ONU O sea Yo no entiendo Porque él obedece Lo que dice la ONU Pero la ONU ¿Qué le dice Exactamente la ONU? No la ONU Le dice que tiene Que llenar El país de haitianos El país Lo va a llenar De haitianos Y él va a llenar El país de haitianos Y lo está logrando Hay 7 millones De ellos aquí ya ¿Ya hay 7 millones? 7 millones de haitianos En la República Dominicana Y trayendo SIDA Sífilis Gonorrea Dominicano Hay alerta roja máxima En República Dominicana Del SIDA Alerta roja nacional Porque los haitianos Están trayendo SIDA En la República Dominicana Cuídense Que la sangre De los haitianos Está dañada ¿Ok? Si no se cuida Usted se va Y los hospitales Abarrotados No caben dominicanos No los hospitales Están llenos de haitianos Pariendo Las dominicanas Tienen que parir En el piso Y hay de aquel médico Que una haitiana Pare en el piso O que no se le busque Una camilla Una cama A una haitiana Y para eso Tienen que dejar Las dominicanas Parir en el piso Por favor El ministerio De la mujer Colgó El día de ayer Una publicidad Con dos Mujeres haitianas Como de modelo Eso fue muy criticado En las redes sociales ¿Usted qué opina sobre eso? Bueno yo Como te dije Esa es la agenda Que tiene Luis Abinapier No se llama Luis Abinadel Eso es mentira Él se llama Luis Abinapier Porque parece que El apellido de él Como haitiano Luis Abinapier Porque es haitiano obligado Luis Abinapier Dio la orden De que todos Tú no ves que Él quitó De todas las instituciones estatales El escudo nacional Y la bandera dominicana Porque él tiene que Ir desapareciendo De la mente Del dominicano La bandera dominicana El escudo dominicano Tú no ves que ya hay Escuelas Que no se canta El himno nacional Y que los haitianos Cantan el himno haitiano En esas escuelas Porque ya Es orden del mismo Presidente de la república Traidor Que nos está Nos está traicionando A nosotros Para que nosotros Los dominicanos Seamos haitianos a la mala Y nosotros Los haitianos a la mala No vamos a ser Porque esta vaina Es de nosotros Nosotros somos dominicanos Y punto Nosotros no somos De ningún país del mundo Dominicano y ya Así que Abinadel Ponte la pila Porque tú Tú lo que eres Un inquilino en el estado Tú no eres dueño De este país Tú cobras por nosotros Los dominicanos Nosotros los dominicanos Te pagamos a ti Para que tú Abinadel Tú estás pasadilla Y tú te vas En cuatro años Tú te vas de ahí Si Luis Abinadel Estuviera viendo este video ¿Qué sugerencia Usted le haría Para que él mejore Y cambie esto? Yo le diría Al presidente Al presidente No Para mí yo soy no mi presidente Porque no me representa Será presidente De lo que votaron por él Pero yo no sé Yo no voté por él Usted votó por el PLN Ni por él Nunca Ni por ningún maldito De los partidos de él Nunca en su vida He votado por ninguna Por el PRD Ahora disfrazado del PRM Nunca he votado por ellos Entonces yo le diría A él Que se ponga la pila Y saque a todos los haitianos De aquí De República Dominicana Porque estamos perdiendo mi país Por culpa tuya Estamos perdiendo el país Por Leonel y Danilo También Ah, me lo voy a ir Como lo dice la doña Por Leonel y Danilo Así mismo Me lo voy a ir Como lo dice la doña Un placer No lo dice la doña No lo dice la doña